Ya serán seis meses, medio año en el que los Pumas simplemente no pueden ganar en casa. Desde el encuentro frente a las chivas correspondiente a la fecha 16 del torneo pasado, los felinos no han podido hacer valer su localía. En aquella ocasión, vencieron al rebaño por la mínima diferencia y desde ahí para acá, acumulan una racha de tres derrotas y tres empates, dejando escapar puntos que hoy los tendrían en zona de liguilla. En Ciudad Universitaria son conscientes de esta situación y aseveran que han quedado a deber en ese rubro, pero saben que es algo que puede corregirse. Se puede ver más o se nota más porque por ahí nos cae un gol o algo así, aquí uno falla un gol o un pase malo, casi no afecta tanto como una defensa. Lo que más preocupa en el campamento agria azul son las maneras y es que con Guillermo Vázquez es cierto que el equipo cuando menos ya no ha perdido en el Olímpico Universitario. Sin embargo, tampoco han podido llevarse los tres puntos a causa de lo que dicen es una baja de juego en los últimos minutos, pues ante los Tigres y los Jaguares, el tanto del empate les cayó después del minuto 87. La atención, puntualizan, será clave en el futuro. La verdad que el equipo ya estaba jugando muy bien al principio, metió los goles y todo eso, siento que al final el ritmo bajó un poco, no sé si sea el cansancio, el sol, no sé, la verdad que creo que los últimos 15 minutos es donde nos afecta un poquito y bajamos la intensidad y es donde el equipo contrario aprovecha eso y es cuando nos atacan o nos sacan el resultado. Es la situación de unos pumas que en casa no muestran sus garras. Habrá que ver si ahora ante el Pachuca, equipo que curiosamente comenzó esta malaria el semestre anterior, los felinos pueden sacudirse su mala suerte y ya suman victorias en su propia casa.